¡Hey Leoncios! ¿Cómo están? Soy Leon09, bienvenidos a un capítulo más de este canal. Bueno, estoy transmitiendo desde Manzanillo, aquí está un pinche club de golf. Estamos aquí porque vamos a ver las 10 motocicletas más rápidas de México. Si no te has suscrito a este canal, es momento de hacerlo, es completamente gratis. Soy tu amigo, El Leoncillo, ¡comenzamos! Vamos a comenzar, Leoncillos, con el top. Recuerda que todas estas motocicletas alcanzan fácilmente los 300 kilómetros por hora. Es el top, la crema y nata de la deportividad en México y en el mundo también. Así que comenzamos con el lugar número 10, ocupado por esta CBR1000, versión S1, disponible en México por $410,000 pesos, equivalentes a $20,500 dólares, con sus 189 caballos de fuerza. Después tenemos la Ninja H2SX. La Ninja H2R no está disponible en México. Esta H2SX tiene 197 caballos de fuerza, 998 centímetros cúbicos de desplazamiento y un precio de $499,990 pesos. Para mí, la más bonita de todas las que vamos a ver. En dólares $24,999, esta fue la conocida como Muerte Negra. Hayabusa de Suzuki, una mítica motocicleta de las primeras que alcanzaron a superar los 350 kilómetros por hora. 1,300 centímetros cúbicos nada más de poder, 197 caballos de fuerza, un precio de $246,990 pesos en dólares, $12,349. La verdad, no me gusta el diseño de esta moto, demasiadas bolas, está como muy boluda, pero bueno, qué poderosa es. BMW ocupa el siguiente puesto con la S1000RR disponible en México por $317,400 pesos en dólares $15,870. Ocupa este lugar por sus poderosos 199 caballos de fuerza. La siguiente, el siguiente puesto lo ocupa la R1 versión S. Su nombre científico y completo es YZFR1S. Es la versión disponible. Hay más versiones de la R1, sin embargo, esta es la disponible en concesionarios mexicanos. Por $349,999 pesos en dólares $17,499 ofrece 199.9 caballos de fuerza. Más que suficiente, caballos de fuerza de sobra. Esta motocicleta ya la manejé en una ocasión en un day track de Yamaha. Una moto poderosa, definitivamente. Aprilia con su RSV4 de 201 caballos de fuerza disponible por $425,000 pesos, equivalentes a $21,250 dólares. Una motocicleta hermosa con algunos acabados en fibra de carbono. La verdad que Aprilia se nota que es italiana. El siguiente lugar es para una Suzuki. Otra Suzuki aquí en el top es la GSX-1000 versión A. Hay una que es la versión R, que también está disponible en el mercado mexicano como por $300,000 pesos. Sin embargo, esta que tiene la misma cantidad de caballos de fuerza, que son 202 caballos de fuerza, tiene un precio bastante contenido respecto a su versión R y es de $281,290 pesos. O sea, son casi $50,000 pesos de diferencia, casi casi por la misma potencia. Después tenemos una italiana, la F4RR. Recuerda que entre más R tenga el nombre, más rápida es. Así que hay que conseguirle calcas con R para que se las pegues a tu moto y así aumenta, aunque sea un caballito extra de fuerza. MB Augusta presenta con la F4RR, un motor de 998 centímetros cúbicos de desplazamiento y 205 caballos de fuerza. La puedes comprar por la módica cantidad de medio millón de pesos. O sea, $512,300 pesos en dólares $25,615. El siguiente lugar, que es el lugar número 2 ya de este top, es ocupado por Ducati con la Panigale 1299. Nos da 214 caballos de fuerza. Aquí sí hay un salto entre la F4RR y la Panigale de 9 caballos de fuerza. La puedes comprar por $397,900 pesos, equivalentes a $19,895 dólares. Y el primer lugar, seguramente te estás preguntando, wey, o sea, ¿qué más puede haber? Pues el primer lugar es para la 250Z RR Zombie de Itálica, con 223 centímetros cúbicos, 300 caballos de fuerza que se alcanzan por todas las modificaciones y todas las calcas que tiene del número 43, la de Rockstar, la de Monster, la de Red Bull. Además, tiene R's por todos lados. No, ya no se crean. El primer lugar lo ocupa la HP4 Race, 215 caballos de fuerza de BMW. Y bueno, lo único malo que tiene esta es su precio. Su precio, si lo estás viendo bien, $1,750,000 pesos. Lo repito, $1,750,000 pesos. Así que bueno, estas motocicletas no son muy accesibles, que digamos, pero esta última de plano, de plano, de plano no. $1,750,000 pesos, $88,500 dólares por 215 caballos de fuerza. Y pues la exclusividad de la HP4 Race de BMW. Así que pues ya nada, aquí terminamos este top 10 de las motos deportivas más rápidas disponibles en México. Así que, ¿tú con cuál te quedas? La verdad, yo si tuviera estas cantidades de dinero, yo definitivamente me quedaría con mi Ninja H2SX. Es la que a mí más me gusta. ¿A ti cuál? Suscríbete, es completamente gratis. Apreta la campanita.